La telenovela que está rompiendo récords en audiencia y sobre todo está siendo consentida de las familias mexicanas es Mi Corazón es Tuyo, producida por el señor Juan Osorio, cheque en exclusiva, estuvimos desde los foros Pues empecemos por el principio Pues como empiezo Diego y Fernando Lascuray Fernando me va a amar Soy libre como el viento Si Ana intenta quitarme a Fernando, te juro que... ¡Ah, niñita! Estoy dentro de un foro, ahora sí no sé, pero lo que ustedes van a ver son escenas y cómo se trabaja, ahora sí que totalmente un backstage De la telenovela que está Mi Corazón es Tuyo, producida por el señor Juan Osorio, que se ha portado como siempre un divino Voy a entrar a cada una de las ocasiones Mira, la recámara de los niños, por supuesto, aquí están las niñas preciosas y están de alguna manera listas, listísimas y saludando Tantas horas de trabajo, pero bueno, están entreteniéndose como ya las futuras actrices Esto es insólito, ay Dios mío, nada más mi cámara, allá está el conejo Jorge Salinas Tantos hijos ¡Este güey me sacó de onda! ¿Qué haces aquí? ¡Ahí voy! ¡Isabela! 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 Él es el señor Fogg Maravilloso director de escena Miren, por favor Ay, lo está diciendo mi amor ¡Uf! Él se la cree toda Soy Fernando Lascuray Hace un año mi esposa Me refugía en el trabajo Y es que yo lo que más son Mis siete hijos Así le tocó vivir a Fernando Lascuray Y está muy contento Tiene una familia preciosa Hermosos Lo más preciado en la familia son los niños Y bueno, a falta de De la nana Perdón De la vida de mi esposa Pues nos tocó ahora buscar una institutriz Para que pueda atender a los peques Porque yo estoy trabajando Yo estoy feliz, estoy encantado Yo tenía ganas de hacer un proyecto hace dos años Se lo pedí a uno de mis jefes Dije, me encanta la idea De ser papá Me encanta la idea De ser viudo Y mira, me cayó en el cielo afortunadamente Así que estoy muy contento con el señor Osorio Le agradezco enormemente que me haya Hecho participar en su elenco Y además acompañado rodeado de actores De actrices capaces Estoy muy, muy contento con el trabajo De la señora Silvia Navarro Y me divierto como enano con los mocosos Es que es insoportable ¿Tengo tolerancia y paciencia? Sí, obvio Es que esta muchachita es muy linda persona La verdad ¿Sabes que se ve la sabe más mala de aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Nos hace caras feas ¿Qué? Y cuando se voltea a nuestro papá Nos hace caras lindas No me digas, es hipócrita Sí No lo vamos a permitir Ella es la estrella de un centro nocturno Y ella es niñera de siete niños maleducados Una trabaja de día y la otra por la noche Pero las dos son una misma Mi querida Silvia Navarro Qué gusto Qué gusto Volverte a tener en la telenovela Verte aquí Ahora con un personaje Bueno Diferente a lo que hemos visto en Silvia Navarro Sí Sí, ahora que lo estoy viendo creo que sí Diferente pero muy divertido Y muy contenta de poder estar en esta producción Que me ha sorprendido gratísimamente En todo el cuidado Y sí, yo creo que la telenovela rompe esquemas En muchas cosas, ¿no? O sea Le das la oportunidad a un ser humano De enseñar que no es lo que El trabajo es una parte de lo que tú haces Pero no es lo que tú eres Entonces creo que esto nos va a ayudar a ver otros lados Me cortaron una vez Y luego me dijeron ¿Qué creen? Nos equivocamos Se tienen que volver a cambiar Terrible Terrible Volver a grabar Y luego nos tuvimos que volver a cambiar Y ya todos estábamos con las maletas Y ya todo listos para irnos Y nos hice